. Pronóstico para la tarde de hoy lunes. Después del mediodía en el Caribe se desatarán lluvias con tormentas eléctricas en gran parte de la región, pero principalmente en Córdoba, Sucre, Bolívar y en cercanía a la Sierra Nevada de Santa Marta, incluyendo el departamento atlántico. Sobre el archipiélago se incrementarán las nubes, pero se mantendrá el tiempo seco. Desde el litoral del Pacífico vemos aguaceros que caerán sobre el Chocó y lloviznas menores hacia los departamentos del Valle del Cauca y Nariño. En la región andina se observan lluvias que se extienden arriba de Antioquia, Santander, Cundinamarca, Boyacá, con lloviznas en Tolima, el Eje Cafetero y el Huila. Por los llanos orientales se abrirá el cielo por la tarde y preveemos lluvias hacia el occidente de la región en el pie de monte, continuando al occidente del Bichada. Al sur del territorio, desde la Amazonía y el departamento del Guainía, se presentan lluvias cortas con cielos entrecubiertos. La capital por la tarde tendrá mayor nubosidad con lluvias suaves al oriente, centro y norte del área metropolitana, incluida parte de la sabana. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por incrementos del caudal del río Inírida y alerta naranja por aumento del cauce del río Inírida. Alerta roja por alta probabilidad de incendios en municipios de la región andina y del Caribe colombiano. Alerta naranja por lluvias en alta mar, hacia el occidente del mar Caribe y en amplios sectores del Océano Pacífico. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descargue nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.